En este majestuoso video, analizaremos a detalle el nuevo mod popular de Friday Night Funkin, de nombre Indie Cross, un mod que ha juntado a varios juegos indies, junto a Boyfriend. ¿Quién sería el ser más poderoso? Recuerda dejar tu pulgar arriba para ayudar humildemente a este material. Ahora sí, es momento de empezar. Con el menor nivel de poder, está Mukman, personaje del juego Kupjad. En este mod, Mukman no participa en ninguna lucha de canto con Boyfriend, así que no sabríamos exactamente sus niveles de poder de rap, así que por eso mismo, lo colocamos en esta posición. En este mod, aparece el personaje Frisk, en su ruta genocida de Undertale, así que lo vemos de una manera muy agresiva. Colocamos a Frisk con un nivel de poder bajo, ya que es exterminado por Sans. En una de sus tantas luchas que tienen, en la parte final del juego de Undertale, en la ruta genocida. Así que jamás vemos en este mod, a Frisk rapeando con Boyfriend. Curiosamente en este mod, también hace su cameo, el perro de Undertale, representando a su creador, Tommy Fox. En esta forma, Elsie tiene un duelo de rap con Boyfriend, aunque este Bendy falso, no cantaría en ningún momento. Lo colocamos más fuerte que los anteriores, debido a que al menos, sale en el escenario de canto. En las canciones bonus de este mod, podemos luchar contra Papyrus, siendo una batalla ligera y hasta posiblemente la más fácil de todo este mod. Al parecer, esta sería una lucha amistosa de rap entre estos dos personajes. Comenzamos con los pesos pesados y personajes principales de este mod. Tenemos al primer personaje que aparece, el mismísimo Kupjad. La historia cuenta que Boyfriend viaja hacia el mundo de Kupjad, mediante un misterioso portal dimensional. Kupjad tiene una batalla con Boyfriend, de manera salvaje, tan solo al verse. Kupjad, al perder la primera vez en el duelo de canto, comenzaría a llover, mientras que él elevaría sus fuerzas. En este estado, Kupjad le empezaría a lanzar poderes, y Boyfriend solo le lanzaría su micrófono para causarle daño. Cuando Kupjad vuelve a perder, él envuelve todo el campo en llamas, y lo ataca con su poder especial, librándose así, una de las batallas más épicas de todo Friday Night Funk. Antes de culminar esta lucha intensa, Boyfriend es teletransportado a otro mundo de videojuegos. En una canción bonus, tenemos al personaje Bendy, en su forma clásica. Al parecer, él tendría una batalla amistosa con Boyfriend, pero poco a poco, se convertiría en una batalla siniestra. Vemos la siguiente fase de Bendy. Él comenzaría a flotar por los aires al intentar derrotar a Boyfriend. Aunque ni con estos poderes, logra derrotar a nuestro protagonista peliazul. Sans aparecería en este mod. Boyfriend de nuevo, es teletransportado a otro mundo de videojuegos. En esta ocasión, a Undertale. Sans y Boyfriend lidian un duelo de rap muy intenso. Pero de cierta manera, ambos reflejarían cierta calma en esta lucha. Y hasta de manera amical. Después de acabar con su batalla de rap, Boyfriend es teletransportado a otro mundo de videojuegos. Este es un dueto entre Sans y su hermano Papyrus, para luchar de manera aparentemente amistosa con Boyfriend. Estas batallas no se pueden tomar en serio, aunque curiosamente, aparecen mucho más flechas de lo habitual, representando a Sans y a su hermano. Vemos a Sammy Lawrence. Este personaje también aparecería en este mod. Y hasta tendría una canción bonus en este mod, teniendo un duelo con Boyfriend con cierta dificultad, ya que esta batalla poseería las flechas oscuras. Efectivamente, Boyfriend lograría derrotarlo, aunque con un final bastante intenso. Este es el denominado Ink Bendy. Su historia, según su juego, es que él nace producto de querer recrear al personaje Bendy, creando así este ser sumamente perturbador. Según este mod de Friday Night Funkin, Boyfriend, después de luchar con el letrero de Bendy, él lo golpea con su micrófono. Y esta acción hace despertar a Ink Bendy, teniendo una lucha de rap de escala totalmente épica. Después de que Boyfriend le ganara la primera ronda de rap, aparecería por ahí el personaje Sammy, y empezaría a visualizar todo este intenso duelo. En la segunda ronda de canto, vemos a Sammy de fondo. Este duelo sería sumamente icónico para la franquicia de mods de FNF y dejaría a los fans satisfechos. Boyfriend lograría ganar de nuevo y unas criaturas perturbadoras comenzarían a rodear el lugar, dejando a Boyfriend muy asustado para la tercera ronda de rap. Boyfriend tendría que rapear y esquivar los ataques de estos seres perturbadores, siendo una temática nueva en un mod de Friday Night Funkin'. Con mucha dificultad, Boyfriend ganaría este duelo. Esto provoca la furia de Ink Bendy, que de manera curiosa, vemos como Boyfriend le haría recordar a Witty este preciso momento. En eso, Boyfriend sale corriendo, mientras se libra una nueva ronda de rap, en donde ambos personajes están en una persecución, totalmente, de nuevo, de una escala épica. Pero esta vez, una jamás vista en un mod de Friday Night Funkin'. Después de terminar este duelo, Ink Bendy logra encontrar a Boyfriend y se libra una batalla de golpes sumamente salvaje. Este duelo es tan intenso que solo se colocará imágenes para este video. De todas formas, Boyfriend quedaría muy herido y en el último momento, él estaba por despertar un poder inmenso. Pero de último minuto, sería teletransportado a otro juego, finalizando toda la historia de este mod. Este es Cuphead Nightmare corrompido y es una imagen presentada en los archivos del mod. Se presume que tendría un poder enorme y nuevos ataques de energía. Este es Ink Bendy en una forma más poderosa. Este también es solo un archivo encontrado en este mod, por lo que no existe ningún video o más referencias. Pero se presume que sería más poderoso que su forma anterior. En una canción bonus, existe una de Sans, que tendría la versión de diseño de batalla de Undertale, siendo una dificultad compleja, demostrando que Sans es un ser poderoso y de temer. Esta es la forma que Boyfriend toma al entrar en batalla en el mundo de Undertale y se la aprecia con los colores característicos de estos. este es Dead Sans y se presume que sería un Sans ultra poderoso con todas sus fuerzas fusionadas en un solo ser. Esta imagen tampoco tiene ningún video ni material en este mod, pero se cree que podría aparecer en las futuras actualizaciones de este juego. Y como siempre, Boyfriend apunta a ser el más poderoso de todos, ya que él es capaz de derrotar a cada uno de estos personajes anteriormente mencionados. Aunque físicamente Boyfriend no demostraría tanto talento, pero es muy seguro que en un momento de apuro, él acabaría transformándose en sus formas más poderosas para lidiar con los seres más formidables de este mod de Frightened y Fugue. Estos fueron todos los niveles de poder de los personajes del mod Indicoros, un mod totalmente revolucionario y posiblemente el mod más profesional que he visto o que jamás se ha creado hasta este momento. Los links correspondientes estarán en la descripción como siempre. Si te agradó el video, puedes dejar tu pulgar arriba, suscribirte y comentar qué próximo niveles de poder deseas visualizar. Si deseas apoyar con más, conviértete en miembro para tener una insignia en el comentario. Les ha saludado su mejor amigo y vecino, el hombre Tracer. Ahí nos vemos, cracks. Hasta la próxima. Adiós para siempre. Bye.